¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a la práctica de yoga de entrecasa. Salimos al aire libre a disfrutar los días maravillosos que disfrutamos en Jujuy. Estamos en La Almona y empezamos la práctica de yoga de pie. Vamos a cerrar los ojos, conectar la planta de los pies con el suelo, los deditos, talones. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Mantén una sonrisa. Disfruta el momento, disfruta el encuentro con vos misma, con vos mismo. Afloja tus brazos. Busca enderezar la postura, estirarte hacia arriba, hacia el cielo, el techo. Aflojar los hombros. Toma una inhalación profunda, estirando la columna, despegando vértebra por vértebra. Y exhalando, deja caerme el mentón hacia el pecho. Vamos a ir con la cabeza hacia el hombro derecho. Volvemos al centro y nos vamos hacia el hombro izquierdo. Y en ese medio círculo nos mantenemos. Hacelo lento y profundo, consciente. Cuando llegues al hombro izquierdo, detené. Con la mano izquierda nos vamos a tomar de la cabeza, de la zona del parietal. No vas a empujar tu cabeza hacia el hombro, sino simplemente apoyas firme la mano. Que el peso de todo el brazo haga su trabajo. Soltamos y vamos para el otro hombro, por el centro del pecho. Cuando llegamos al hombro derecho, detenemos. Mano derecha en la cabeza. Y sostenemos, no empujes. Soltamos y deja que caiga el mentón al centro del pecho. Y desde ahí incorporamos la cabeza a su posición normal. Vamos a llevar la mano derecha al hombro derecho y vamos a empezar a circular el hombro. El codo dirige el movimiento y vamos de adelante hacia atrás. Conecta con tu respiración. Usala para optimizar la energía. Que el círculo sea amplio. Que la articulación del hombro se mueva. Detené cuando el codo esté abajo y cambiamos. Aflojamos brazo derecho y nos vamos con la mano hacia el hombro izquierdo. Y empezamos a mover de adelante hacia atrás. Conecta con tu respiración. 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 Codos hacia atrás, exhalando, cruzamos adelante, estiramos brazos hacia el frente, volvemos a plegar, abrimos inhalando, cerramos exhalando, estiramos brazos al frente con palmas al techo. Sigo. Importante que no lleves los hombros hacia tus orejas. Se mueven, se abren, se cierran, pero no se contracturan. Último. Y aflojamos. Soltamos tensión en los brazos, en los hombros. Respirá, podés aflojarte. Hace unos circulitos, sacudí. Si lo necesitas, sacudí. Vamos a llevar los brazos extendidos con las palmas de las manos hacia el frente, para arriba. Sostenemos. Desarmamos. Desarmamos. De nuevo, inhalo, subo. Exhalando, bajo. Inhalo, subo. Bajo. Y continuamos. Abrí el pecho, junta homóplatos. Último. Afloja. Ahora, solta los hombros, los brazos, percibí las sensaciones. Vamos a hacer un ejercicio que compensa el estiramiento y la apertura de pecho. Vamos a entrelazar los dedos de las manos, empujamos adelante, nos miramos el ombligo, metemos la panza. Desarmamos y vamos de nuevo, entrelazamos dedos, empujamos desde los hombros, nos miramos el ombligo. Desarmamos y seguimos. Último. Y afloja. Inhala, exhala todo el aire. Conecta con tus sensaciones. Inhala profundo, volve a estirar tu columna hacia arriba. Exhalando, flexionamos el tronco hacia la derecha. Dejamos caer el brazo. Aflojamos cabeza. Sostenemos. Y volvemos. Vamos para el otro lado. Lo más profundo que puedas. Solta brazos, solta cuello, cabeza. Y volvemos. Inhala, exhala todo el aire. Percibí las sensaciones en tu cuerpo. Y así como estamos paradas, parados, vamos a empezar a levantar talones caminando en el lugar. Pero no levantamos la punta del pie. Ahí. Balanceamos brazos. Aflojando la tensión en las piernas. En los brazos. Y vamos deteniendo. Acomoda bien la planta de tus pies en el suelo, los dedos. Toma conciencia. Yoga nos ayuda a permitirnos conocer partes del cuerpo y utilizarlas. El calzado nos hace que tengamos una planta bastante insensible. Volver a conectar con la tierra, con el suelo, aunque sea este ratito diario. Vamos a juntar las manos en el centro del pecho para despedir la práctica hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias.